¡Suscríbete al canal! Pero sobre todo dan un muy buen sabor de boca y son los que invitan en muchas de las ocasiones a que nos visiten, a que lleguen a nuestros municipios, a nuestro estado de Jalisco y por qué no decirlo cuando estamos hablando del sector turístico internacional que lleguen a México. La gastronomía mexicana es sin duda reconocida y querida por todo el mundo. El tema que vamos a abordar esta noche aquí en C7 Negocios, como siempre, soy Fabián Sánchez y le invito a que me acompañe en esta emisión donde vamos a platicar sobre el sector turístico, pero dentro de uno de los apartados más deliciosos, más ricos, que a todos nos encanta y que sin duda cuando realizamos algún viaje, ya sea de negocios o de placer, simple y sencillamente buscamos los mejores lugares para comer. Entonces, la invitación es que nos acompañe, 3030-5307, los números telefónicos, para que nos haga llegar comentarios y sugerencias. Si usted me lo permite, quiero compartir con ustedes que todavía nos quedan ya los últimos, por cierto, dicho sea de paso, los últimos ultrasonidos mamarios que nos ofrecen nuestros buenos amigos de DEM Bañuelos. Recuerda que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama y en honor a ello, precisamente a estos esfuerzos que se están gestando, nuestros buenos amigos de DEM Bañuelos nos obsequiaron algunos estudios. Tenemos también ultrasonidos de abdomen y ultrasonidos obstétricos, estos últimos principalmente para mujeres embarazadas, a fin de que se hagan un chequeo de cómo están las futuras mamás y sus bebés. Entonces, ahí está la invitación, si a usted le interesa con mucho gusto, 3030-5307, los números telefónicos. Además, también la invitación para que participe por las cortesías y se vaya a las fiestas de octubre, son las cortesías para que disfruten los juegos mecánicos. Claro, no es para el ingreso al complejo de... el complejo donde se llevan a cabo las fiestas de octubre, Benito Juárez, sino que más bien tiene que ver con los juegos mecánicos. Entonces, para que se la pase bien y se divierta allá en las fiestas de octubre. La botella de tequila que hoy se integra, la botella de tequila de la cofradía que le quiere obsequiar a usted para que pueda disfrutar esta botella de tequila. Y las frutas y salsas deshidratadas de Casa Marigal, una delicia. Ellos nos están compartiendo parte de su producto. Bueno, hecha la invitación, yo quiero recordarle el número telefónico, 3030-5307, para que nos haga llegar comentarios y sugerencias. Entonces, cuando alguien piensa en constituir un negocio, siempre le pasa por la mente el rubro de los alimentos, lo que hace que el sector gastronómico sea una de las mejores opciones para quien se encamina por el mundo de los negocios. Es importante considerar que México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en calidad y variedad gastronómica. Pues de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, uno de cada 10 comercios que hay en México es, sin duda alguna, un restaurante o tiene relación con la gastronomía. Este sector impacta en 82 ramas de producto estatal, en tanto que a nivel nacional existen 450 mil establecimientos que representan más de mil millones de ventas anuales. De acuerdo a datos del INEGI, en Jalisco hay aproximadamente 30 mil restaurantes, 17 mil de estos se ubican en la zona metropolitana de Guadalajara, siendo considerada la capital gastronómica y convirtiéndose en un referente nacional e internacional por el nivel que ha alcanzado. Por este motivo, muchos de los chefs voltean a ver a Guadalajara como una gran propuesta o alternativa para invertir y poner sus propios negocios o trabajar en alguno de ellos, siendo una gran oportunidad para aquellos emprendedores que desean incursionar en la industria restaurantera. Es importante mencionar que la Canirac es un organismo empresarial que integra, educa, promueve y defiende los intereses de la industria restaurantera mediante la interlocución o el intercambio de experiencias entre sus agremiados, pero también el diálogo con gobiernos y los sectores afines que conforman organizaciones empresariales de carácter nacional, representando a los establecimientos que ofrecen un servicio en la preparación y venta de alimentos, logrando impulsar con ello el desarrollo de esta industria. El tema que vamos a platicar con ustedes, amigos, esta noche aquí en C7 Negocios. Es como siempre un honor y un privilegio saludar todos los viernes a nuestra buena amiga Tania Aranda Herrera. Tania, ¿cómo estás? Hoy nos quieres llevar por un viaje en la gastronomía y sobre todo, todos estos elementos que envuelven la parte turística que más nos deleita y nos deleita el paladar. Sí, claro. ¿Cómo no ir y visitar cuando nos vamos de viaje los restaurantes de los municipios, las fonditas típicas, la comida hecha por los locales? Y bueno, pues precisamente esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a platicar cómo ha ido creciendo toda esta industria restaurantera, cómo ahora ya con estos corredores gastronómicos que tenemos principalmente en zona metropolitana de Guadalajara y también en el municipio de Puerto Vallarta, han venido a detonar esta actividad gastronómica y turística en nuestro estado. Y para ello tenemos aquí a Sergio Jaime Santos, quien es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en Jalisco. Bienvenido, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Tania. Fabián, muchas gracias por invitarme. Estamos aquí precisamente en este rico tema, en este sabroso tema. Y bueno, pues es un honor estar compartiéndolo con ustedes. Oye, el tema que más nos apasiona a todos cuando salimos de viaje, ya sea de negocios, de placer, pues sin duda incluso es parte de lo que ofrece cada rincón de nuestro estado de Jalisco a sus visitantes. Entonces, ese acogimiento que tiene que ver con la gastronomía, con el poder ofrecer lo que nosotros comemos. Jalisco es muy vasto en ofrecer las diferentes gastronomías y vaya que cada municipio hace su gran aportación a este cúmulo de oferta. Tenemos desde los municipios de lo más lejano del estado, como un Colotlán, por ejemplo, con la Feria de la Gordita, Jamay, con su Feria de la Hueva, del Charal. Y bueno, pues podemos mencionar Puerto Vallarta también con aquellas delicias que preparan en la costa. Los productos del mando. Y que además, bueno, la variedad, y lo hemos platicado aquí en repetidas ocasiones en C7 Negocios, la variedad y el sabor que se ofrece en cada una de las regiones, porque es bien sabido que Jalisco, por ejemplo, gusta mucho de la birria, pero no es la misma birria. En cada municipio hay un sabor distinto, una manera de preparar, un toque diferente. Tiene que ver con la altura, tiene que ver con la geografía, tiene que ver con lo que nos ofrece el sector del campo. Es decir, es un sector altamente rentable y que ofrece un gran polo de oportunidad para quienes se dediquen a ello. Pero además, invita a que regrese el visitante. Claro que sí, porque aparte del consumo que tenemos de nuestros locales, de los ciudadanos, todavía viene ese otro turismo a buscar precisamente la experiencia de sabores. Y esos sabores, bueno, Jalisco los tiene. Cabe señalar que Jalisco como capital gastronómica, porque sí somos la segunda fuerza gastronómica en el país, podemos ofrecer al turismo esa gran variedad de lo que ellos vienen precisamente a querer descubrir en nuestro estado. Sergio, ¿cómo se logra? ¿Cómo Jalisco alcanza a convertirse en uno de los líderes a nivel nacional en materia gastronómica? Bueno, yo creo que ha sido esto histórico, ¿no? A partir de nuestra gastronomía histórica, yo creo que hemos sabido manejarlo. Hemos hecho inclusive las cocinas, las hemos transformado en laboratorios. Y yo creo que de ahí nacen todos estos sabores, ¿no? Esta mezcla de sabores que a lo mejor uno no se imaginaría poner, por ejemplo, antes que hubiéramos pensado poner tequila en nuestros platillos, y ahora son una tradición, ahora son platillos de los que los turistas a nivel internacional vienen y buscan, ¿no? Un platillo con tequila. Sí, de los tres elementos que nos identifican, como es el maíz, el chile y el frijol, ¿no? Que son elementos prehispánicos. Y presentes siempre en la gastronomía. Todo, todo el tiempo la historia lo dice y actualmente esos mismos elementos se los llevan a otros países y empiezan las fusiones y empiezan toda esta gran variedad de sabores. Oye, ¿cómo de alguna manera evoluciona el sector gastronómico? Porque una de las cuestiones que hemos podido nosotros constatar en el mundo de los negocios tiene que ver con la evolución. Es decir, el que se queda muere. Es correcto. Hay que innovar, hay que hacer nuevas presentaciones. Lo decía hace un momento, Tania, esa fusión de ingredientes, le llaman ustedes, en el apartado de los negocios podríamos decir, esa fusión de insumos, esa generación de productos que se van dando de acuerdo a la zona geográfica donde se ofrece este platillo. ¿Qué tanto tienen que evolucionar ustedes para poder ser competitivos, ya no solo se diga a nivel local, sino incluso a nivel nacional y, por qué no, a nivel internacional? Claro. Yo pienso que el tema es trascender. En ese sentido, las pequeñas cocinas tuvieron que evolucionar y al ver que había una demanda, entonces fue como se hizo comercial todo esto. Aparte, hay gente que estudia esta cocina. O sea, tenemos grandes personalidades dentro de la gastronomía que están haciendo un estudio exacto de cómo podemos evolucionar. Tenemos grandes escuelas, grandes colegios gastronómicos y ellos también hacen su gran aportación. Incluso es una de las carreras o licenciaturas que ahorita está teniendo más éxito, la gastronomía, que antes, hace algunos años, ni siquiera lo hubiéramos pensado. Claro. Y no solo eso, sino que ahora se preparan los mismos estudiantes de gastronomía para ser empresarios. Claro. Le apuestan a invertir y eso es fabuloso. Por eso hay este crecimiento en la industria. Oye, Sergio, y un elemento también muy importante es el tema del servicio, ¿no? Porque si bien lo que vende un restaurante son los alimentos, pero también parte esencial es el cómo tratamos nosotros como negocio a nuestros clientes. Claro, estamos privilegiando a la gente que nos visita, entre ellos el turismo. Y nos hace esforzarnos por precisamente darles un servicio de calidad. Y también tenemos el tema de prepararnos. Tenemos las certificaciones y los talleres para poder preparar al sector. Y esto es muy importante. Y en el tema turístico yo creo que es esencial. Es por lo que tenemos una gran costa en el estado de Jalisco, como en el caso de Puerto Vallarta y toda la zona costera, porque sí le apostamos a perfeccionar nuestros sistemas de atención a nuestros clientes. Es innegable que la unidad fortalece a los sectores. Aquí también lo hemos podido notar. Uno de los sectores más fuertes que sigue siendo ejemplo de unidad, de acompañamiento ha sido, por ejemplo, el sector ganadero, que en este momento está desarrollando su expo ganadera, que ya cumplen más de 50 años. Y ellos hablan de fortaleza porque precisamente entre ellos intercambian experiencias, trabajan en conjunto, en equipo. Eso ha sido difícil de entender por parte de muchos empresarios. ¿Qué pasa en el sector de los alimentos y de los restaurantes, de alguna manera, a través de este tipo de cámaras como la Canirac, que van fortaleciendo esos esfuerzos en conjunto para poder atraer al turismo? Si te parece bien, la respuesta la comentamos al regresar de la pausa. Nos vamos a ir a una breve pausa. Quédese con nosotros. Estamos en C7 Negocios, 30305307, los números telefónicos. ¿Qué opina usted de la gastronomía que ofrece el estado de Jalisco al mundo? ¿La calidad de nuestros restaurantes? ¿Y por qué están surgiendo estos corredores gastronómicos? Recientemente se acaba de iniciar un equipo sobre la Avenida México, que está fortaleciendo al propio sector. Pero sobre todo, el esfuerzo que tiene que ver con abrir oportunidades a estas nuevas generaciones que están surgiendo de chef. ¿Les parece? Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso con usted. Muchísimas gracias por el favor de su atención, invitándole a que siga participando. 30305307, los números a su disposición. Habíamos dejado algunas preguntas pendientes que tienen que ver con los esfuerzos que se hacen en conjunto para fortalecer a uno de los sectores que tiene un dinamismo muy grande y un atractivo principal, nada más y nada menos que los platillos que ofrece cada región para sus visitantes. Son por obligación parte de los generadores del turismo y de dar un buen servicio. Y por otro lado, pues también las propuestas y las tareas que se tienen para poder abrir los espacios a todas estas generaciones de chef que se están gestando en este momento, porque podríamos decir que es una de las carreras de moda. O sea, con todas sus letras, es una de las carreras de moda. Y esto tiene que ver en mucho, porque se han convertido las cocinas en verdaderos laboratorios. La combinación de ingredientes, las cantidades exactas, los sabores, la presentación del platillo, la técnica de elaboración del platillo, el tipo de ingredientes. Híjole, cuántas cosas, cuántas cosas envuelven al sector. Rápidamente, dando lectura a algunas de las llamadas, José Barrios García de la Colón de Constitución, manda saludos al equipo, a nuestros invitados, a Francisco Bernal de la Colón de Independencia. Saludos a todo el staff, que tengan un excelente fin de semana. Igualmente a usted, felicidades porque C7, por... Ah, porque ya puede verse en cable. Felicidades porque C7 lo puedo ver en cable. Bueno, muchísimas gracias. Y está participando en la convocatoria de esta noche. También le agradecemos el reporte telefónico a Mayra Anaí Padilla Castro, de Santa Elena de la Cruz. Manda saludos al programa, a su servidor. Hombre, muchísimas gracias por el comentario. Muy amable. Ramón Brambila, de Santa Elena Alcalde, manda saludos a nuestro invitado, a Tania, a su servidor. Le agradecemos. En fin, gracias a todas las personas que nos están llamando y están participando con nosotros. Bueno, la pregunta obligada. ¿Cuáles son los esfuerzos que ustedes están haciendo? Primero, para fortalecer el sector con unidad. Sí, claro. Que ha sido tan difícil entender esta parte de que un empresario del sector gastronómico con otro, pues no son competencias, sino fortaleza. Y eso por un lado. Y por el otro, el intercambio de experiencias para poder seguir creciendo. Yo creo que el crecimiento precisamente de esta gran industria se da también por la demanda. Entonces, tenemos una gran demanda. Nos están exigiendo productos. Nuevas opciones. Nuevas opciones. Pero aquí sí debo de señalar que la base es la historia de nuestros productos, ¿no? O sea, de nuestras cocinas tradicionales. Yo regreso al origen, ¿no? Entonces, a partir de ahí son la base de crear nuevos sabores. Y el tema, ¿qué estamos haciendo? Bueno, precisamente queremos colaborar a través de nuestra Cámara para invitarlos a que se profesionalice los nuevos compañeros que se van a integrar. No, recursos humanos. Sobre todo, sí. Claro, desde luego, desde el que da el servicio, que es un buen mesero, hasta el cocinero, que no lo vemos, pero ahí está haciendo su trabajo, ¿no? Y desde luego, crear también en los gerentes que sean líderes. Líderes que puedan, pues, tener el orden dentro del servicio y del negocio. Oye, dijiste algo que me llamó la atención. Nuevos sabores. O sea, ¿seguimos descubriendo sabores? Sí, porque el campo es también tan generoso con nosotros que nos permite eso, ¿sí? Nos permite tener una variedad de productos que podemos nosotros implementar. Las combinaciones pueden ser infinitas, ¿no? Sí, desde una tostada tradicional podemos transformarla con un nuevo elemento. ¿Qué es lo que busca el comensal? ¿Sabor, calidad, servicio o presentación? O sea, de la mano. Busca divertirse, busca precisamente que su paladar sea satisfecho. Y sí le gusta experimentar, sí le gusta tomar nuevas aventuras en el tema gastronómico. Eso yo creo que es por lo que también el turismo viene y regresa a Jalisco y a México. ¿Cuáles son los retos que tienen? Hablando del sector turístico, ustedes, como una cámara, como un sector, que es pieza clave para la atracción turística. Es fortalecer lo que ya tenemos, nada más. No es mucho, es tan generoso este tema, que es fortalecerlo y promoverlo. Que conozcan los que no han venido, no han visitado Jalisco, no han visitado México y no han probado de esta gastronomía, bueno, pues invitarlos a que vengan, ¿no? Con la promoción. Y precisamente para fortalecer eso que ya tenemos y esta cocina tradicional que mencionabas hace un momento, tienen ustedes en puerta un festival, ¿cierto? Es correctísimo. Nosotros estamos promoviendo a través, o la gastronomía a través de este festival que se llama Sabores Jalisco, donde se están sumando los municipios a este gran festival que se va a realizar en el Paseo Chapultepec en los días de 17, 18 y 19 de noviembre. También tenemos participación a los restaurantes que están instalados en el Corredor López-Cotilla. Y, bueno, va a ser un evento que vamos a poder probar la aportación que traen los municipios. Traemos eventos musicales con un gran foro. Viene como invitado el estado de Nayarit con su gastronomía. Viene Marruecos a través de su embajada también a traernos una muestra de lo que producen. Sí, claro, vamos a trascender en ese tema. Oye, cuando hablamos de la gastronomía internacional, vemos que muchos de los platillos que conocemos en otros países se tropicalizan. ¿Eso ocurre también con los platillos mexicanos? Sí, claro. Yo creo que hay fusiones, hay interacción, pero definitivamente la comida mexicana, estamos muy casados con ese tema. Pero nos gusta también a nosotros experimentar. También somos clientes y no somos ajenos a la demás variedad de cocinas. A esto nos ayuda en eventos como el que está en Puerta. Es decir, a dar a conocer primero lo que se ofrece en cada una de las regiones. Segundo, a intercambiar experiencias, a vivir experiencias. Sí, tratamos de que los municipios podamos interactuar. De que si viene el turismo local, llámese que un fin de semana salgamos de la ciudad, podamos llegar a los municipios hasta llegar hasta nuestro destino final. Y ir probando lo que cada municipio tiene. Se va ofreciendo. Sí, entonces se trata de interactuar ahí en este gran evento. Tenemos también maridajes ahí de carnes, de mariscos. Tenemos también maestros cerveceros. Vamos a entregar premios nacionales. Les platico y a mí me emociona y me da mucho orgullo porque de la canidad, de todas las delegaciones que existen en el país, Jalisco se trajo el premio a la mejor cocina mexicana. A través de unas ya tradicionales restaurantes que hay en la ciudad. Son de unas personas muy enojonas. Entonces, es un tema que a mí me da mucho orgullo, ¿no? Porque de todo el país, refrendamos nuevamente que Jalisco es capital de gastronomía. Claro, y tomando en consideración que Jalisco está también en una zona privilegiada, ¿no? Es decir, geográficamente tenemos playa, tenemos montaña, tenemos ciudad, tenemos áreas muy urbanas, tenemos prácticamente toda la oportunidad de que se produzcan los ingredientes necesarios para la alta cocina. ¿Qué pasa con la alta cocina? Pero ya estabas hablando de la tradicional. ¿Qué pasa con la alta cocina? Nada más por terminar con el tema, precisamente de lo que estás hablando, se trata de que los municipios concentremos aquí toda la gastronomía y que podamos probarlo ese gran fin, que precisamente es el gran fin. Entonces, para que después que hagan sus compras nos visiten ahí en el corredor y en López Cotilla también. No estamos peleados con otro tipo de gastronomía, al contrario. Yo creo que... Es bienvenida. Sí, es bienvenida. Todos somos también grandes demandantes de esa comida, ¿no? A ver, ¿quiénes están invitados a esta fiesta de la gastronomía? Pues, sobre todo los ciudadanos, todos los que estamos en zona metropolitana y que vengan de los municipios, que finalmente también ellos son expositores. Entonces, que vengan a apoyar a su municipio. Va a haber diversión, va a ser muy familiar, ¿eh? Déjame decirles, les platico que es muy familiar. ¿Qué hay para los niños, por ejemplo? Tenemos ahí un pabellón gourmet gastronómico, donde habrá talleres, donde los niños podrán inclusive aprender en sus talleres qué alimentos son los que les proporcionan salud. Y desde cómo pueden ellos prepararse un pequeño bocadillo sin necesidad de que los asista un adulto. O sea, va a ser muy dinámico, muy familiar, y entonces vamos a estar ahí con todo. Perfecto. A ver, recuérdanos, ¿la fecha cuándo es y dónde? Es el 17, 18 y 19 de noviembre en el corredor Chapultepec. Y López Cotilla también participa en sus establecimientos. Y bueno, pues vamos a estar empezando todos los días a la una del día y cerrando o terminando a las 10 de la noche, excepto el domingo que empezamos y arrancamos 2 de la tarde y terminamos y clasuramos el evento a las 7 de la noche. Y bueno. Bueno, pues entonces hay que estar muy al pendiente de todas las actividades que van a estar realizando. Vamos a comer rico ahí con ustedes, a disfrutar de toda esta gran fiesta. Recuérdenos, ¿quiénes son los invitados? Están los municipios del interior del estado, está el estado de Nayarit como vecino y está Marruecos como país invitado. Es una muy buena oportunidad para ir a conocer. Hay que conocer, subernos a esa experiencia, ¿no? Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Le queremos agradecer a Sergio Jaime Santos, presidente de la Canirac Jalisco, habernos acompañado en esta emisión de C7 Negocios es tu casa. Vamos a invitar seguido al que venga. Muchas gracias, Fabián, Tania, por la invitación. Quedamos a sus órdenes. Tania, pues nos vamos a ir. Por favor, ¿me ayudas a decir quién se lleva los ultrasonidos mamarios de esta noche, por favor? Se los lleva Alicia Bermúdez Rodríguez, muchas felicidades. Ramón Arreola Brambila y Mayra Anaí Padilla Castro. Bueno, y Amelia Díaz de Jardines del Sur se lleva su eco abdominal, al igual que Marta Rangel Hernández, ya tienen su eco abdominal. Importante prevenir las enfermedades y realizarnos este tipo de chequeos es muy valioso. También quiero compartir con ustedes que, bueno, nuestra mano santa, que es nuestro invitado, nos va a dar a conocer. Gracias. ¿Quién se va a llevar las cortesías para fiestas de octubre? Por favor, una papeleta. Aquí está. Ahí están. ¿Quién sería? Sería Alejandra Gómez de La Perla. Alejandra Gómez, pues se va a ir a disfrutar de las fiestas de octubre. Gracias, gracias a todas las personas que nos llamaron, que participaron. Les quiero agradecer. Muy amables a nuestros invitados. Pero sobre todo, invitándole a usted a que se quede con nosotros en la señal de C7 Jalisco. A continuación, el noticiero, pero pasé un excelente fin de semana. Buenas noches. Buenas noches.